Hoy vamos para la despedida de suelteras de una amiga mía, ¿quieres ir? Claro que sí, ¿a qué hora es? Desde las 7pm, pero dale beso, hola Perfecto, allí te veo, dale bye Amor, ¿cómo me veo? Te ves bien bonita, mi amor Yo me esmero vistiéndome linda para ti Y tú vienes a decirme que me veo linda, pelada o así nada más Pero te ves bien linda, ¿qué quieres que te diga? Esto es tan increíble que yo tengo que estar sacándote las palabras Y los piropos para que tú te des cuenta que yo existo, eso duele Hears Yo quiero saber para dónde ella va vestida así Mi amor, te ves bella, pero ¿cómo tú vas así vestida? ¿Ahora te importa? Pues sabes qué, yo quería salir contigo a dar una vuelta, ¿ah? Para despejar la mente, pero yo me voy sola Yo me voy sola porque es mejor sola que me ha dado acompañada ¿Yo puedo ir contigo? Yo estoy tratando de hacerlo entenderla a él, que no puedo salir con él Porque él sigue insistiendo, ¿qué hago? ¿Le he doy dos ya? ¿Sabes qué, Willy? Dame mi espacio, yo me voy sola Yo hablo contigo mañana cuando esté más tranquila, bye Willy, mi amor, tú no sabes lo que me pasó Me asaltaron ¿Y qué te quitaron? Me quitaron el cargador Me quitaron el cargador No, 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 no ¡Gracias!